Que sepas lo mucho, que hay que querer que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró. Que sepas lo mucho, que hay que querer que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró. Que sepas lo mucho, que hay que querer que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró. Que sepas lo mucho, que hay que querer que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró. Que sepas lo mucho, que hay que querer que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró. Que sepas lo mucho, que hay oro, es por el que ando te lloró. Que sepas lo mucho, que hay que querer que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró. Que sepas lo mucho, que hay que querer que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró. Que sepas lo mucho, que hay que querer que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró. Que sepas lo mucho, que hay que querer que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró. Y que quise que te adoro, si lo ves, no hay oro, es por el que ando te lloró en los que ando, si lo ves, no hay oro, es por tu preferido, no hay oro. Másano. ¡Oye! ¿Cómo dice? Domingos de Michoacán La Sierra de Hidalgo La Sierra de Hidalgo La Sierra de Hidalgo La Sierra de Hidalgo